sí nuevamente el vital a hoy que aparece esto es antes de las elecciones entonces hay que hacer estas compras con tarjeta de crédito porque después sube todo y cuando pagas claro el tema es si compraste unos dólares todo eso es una cosa de loco amigo entremos mirá esta misma balanza yo la pagué acá mil pesos la vendían hace tres meses yo compro panten pasa que está salado hasta había ofertas ya no las veo y si no el doble es el tab miren con que me encuentro el lorche selling papá este viene con una botellita de speed te deja re loco mirá lo que aparece acá los plus bell 590 con cápsulas de frutilla de manzana mirá manzana verde este es el suave no de plus bell este es un espectáculo mirá de qué es eso tiene mucha comida de perro pero no es la marca que yo le compro a los perritos yo le estaba comprando pro plan y ahora hay una que se llama nutric que es nutric bueno la compraré de otro lado este vale por 3 litros dos mil cien dos mil cien son dos dólares mirá venden herramientas seis mil trescientos de brasil está buena bueno ahí van variando los precios algunos valen doce mil quinientos este es un lugar donde hay rebajas saben que hay unos chinos que se llevan todo lo que encuentran están estoqueando no son ningunos perejiles y no hay nadie de gente están los chinos no más acá siempre busco a ver si hay algo pero de esto yo no necesito nada este es el marca granby este es económico ya tengo otros de marca que es el no me acuerdo cuál es el otro que compré ya lo compré acá más caro entonces voy mezclando un poquito el más caro un poco más barato hay que hacer durar el mango todo esto tiene que llevar tres unidades bueno yo me suelo llevar el paquetón entonces ya va a ser el descuento de una estoy estoqueando amigos es una cosa de loco no se puede creer y este viene más barato pero este es mucho más chiquito más o menos todo vale lo mismo se saca la cuenta después hay otro más económico pero este realmente es bueno y este es más caro no sé por qué ah es más grande todavía 4 rollos amigos compran el doble hoja por el amor de dios este es papel de cocina y bueno yo esto ya tengo pero estoy estoqueando un poquito más hice el lugar en un cuartito que tengo donde tenía zapatillas y valijas y bueno lo acomodé más o menos bueno sigamos ahora me voy a la parte de aceite ya tengo jabón shampoo papel de baño papel de cocina aceite yo estoqueo tengo un montón si hay natura llevo bueno este gran bique es el tobara voy a llevar tres más porque el chino se llevaba todo y ese chino sí que sabe de precio claro este vale 1500 pesos y el otro de marca vale como 3000 2000 el ala 2000 claro imaginate los otros ya en comparación con el ala ya te ahorra 500 pesos es lo mismo amiguitos mirá este matafuego me hace acordar al matafuego del outlet del legendario el outlet de quilmes bueno vamos a ver si hay aceite bueno ya se va llenando el chango y acá ya hay unos buenos mangos ya vamos a ver la cuenta final esta vez me parece que nos vamos a zarpar pero bueno hay que estoquear será buena esta si llevo la que tiene las dos tiritas estos son 27 centavos de dólar por si alguien lo está viendo fuera del país recuerden que esto es antes de las elecciones 1000 pesos argentinos igual a un dólar mirá esta te sale 60 centavos de dólar tenés que llevar 3 y si de esta me llevo 10 2760 pesos 10 bolsas de residuos casi 3 dólares gasto ni 3 dólares bueno vamos a ir esto si que me parece caro 3 lucas yo compre se compra el ah este es más barato 1800 miren que se compra esa esa cosa que se escurre y este es el repuesto el tema es que esta te tiene que llevar 3 te tiene que llevar 3 si te lo queres llevar y esta es caro 3 yo no llevo va ve lo que vale pero te tiene que llevar 3 ese es el arroz gallo compre última vez pero como lo consumo esto bueno voy a llevar un paquete entero este me sale también saliendo acá hay 10 9 mil pesos 9 dólares todo esto 9 dólares a precio de hoy como la tarjeta ya cortó esto se paga más o menos el 10 de noviembre se supone que el dólar va a estar en 1200 y bueno esto pasa a valer 8 dólares bueno dice que podes llevar un bulto por cliente bueno nos llevamos una caja que va a ser y si tampoco cuanto queres llevar pero esta para llevar creo que bueno ahora no esta bien no encuentro el precio ok ahora voy a preguntar y de arroz hasta 3 bultes sería 3 cajas ah no en este caso viene envoltura de plástico y después hay marcas más económicas ¿no? ese es de soja esto es sal yo consumo muy poco sal y azúcar estuve cortando y es difícil hasta ahora bajé 8 kilos y la vengo remando pero claro ahora viene el verano uno sale a caminar más y demás prepárense para megalogornado verano va a ser una cosa de loco mirá ya la yo de eso no consumo tampoco pero que rico que es el la mayonesa en los sanguchitos de megas que rico esas son sapiencias sabidurías de gordo mirá este está caro pero hay uno que vale 500 pesos que rico que son estos chipá avisan lo que te podés llevar porque si vas a la caja y antes no te decían nada el tema es los chinos que vienen a a reponer para su supermercado y se llevan todo mirá capitán polenta no sé si lo conocés instantánea esta es la que consume capitán polenta mirá ojo es rico la polenta buena con queso papá que rico uy que ricas que son estas por Dios esto es una tentación bajo el reshbul te da alas un poco de vinos mirá 2 dólares con 50 lo que pasa es que hay mucho población argentina que está ganando muy poco pero 2 dólares con 50 yo desconozco si este que tan bueno es en Estados Unidos no te dan ni un paquete de pastillas no te abren ni la puerta por un 2 con 50 a vos chistás que le gustan las chicas cantaneras 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 esa la guía ¿eh? y ya eso lo conoces todo yo no no esta es la reza Patagonia a ver la corona que raro esta corona que rica pero esta se hacía acá no es la importada ¿por qué tan caro? debe ser la marca esta Groll ya antes era importada ahora la hacen acá cambió muchísimo el gusto la clásica la Heineken lamentablemente la que la importada es mejor lamentablemente digo porque sería bueno que sea que tenga acá el mismo gusto mira el Powerade grande 500 pesos y está re en precio está re contra en precio este y el Gatorade de manzana 3.15 el chiquito 500 también che está en el mismo precio ¿cuánto trae este? un litro y medio 1.25 ah el Powerade trae más eso es lo que pasa que lástima no tienen Powerade de manzana solo tienen no no tienen Gatorade tienen Powerade nomás de manzana estos están en 3.000 pesos conseguí soda por 250 pesos bueno vamos vamos a ir este es el Kazan Krem no para de subir esto es caro pero es una cosa de locos esto está congelado cerezas y frutillas lo que pasa es que la frutilla bajó a bajó mucho el precio que rica son estas rapiditas bimbos son una cosa de locos estas son las clásicas yo prefiero las de salvado pero me parece que me llevo de esto las barritas 5 lucas 500 pesos a razón de la barrita ah no 250 pesos la barrita esto es un postre esto es algo esta es la top a 250 pesos cada una y ya está en precio 25 centavos de dólar cada una mira lo que vale el guaymallén está regalado 100 pesos no puedo creer pero si llevas una sola caja 120 el jorjito te quedan 200 este es el guaymallén triple 195 ese era el bonobom el jorgelin 310 que rico ese alfajor por dios esos son los de arroz eso es una atrocidad el alfajor el alfajor de arroz es una aberración que alguien sin corazón lo inventó y hay más alfajor acá falta capitán del espacio el milca sigamos sigamos bueno todo esto es lo que gastamos estas son unas cajitas que tenés que para llevarte después los productos me parece que nos zarpamos acá debe haber como 100 mil pesos bueno pero es para esto esto es estoqueo bueno esta vez yo sabía que me estaba zarpando 121 mil pesos hay acá papá estoy llevando de todo algunas cosas pero es todo para estoqueo gracias gracias